No, 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 no. Mujer, fiel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración Era tan grande la ilusión, pero si te vas te voy a hacer Blanchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, estar tan al lado Se lo he nacido por tu amor, por eso yo quiero Dejar mi pasado, que vengas conmigo Morir en tus brazos, dulce amor, por eso yo quiero Puedo no crucear en las olimpiadas Puedo no cruzar por tu pezón Puedo no cruzarme a los pastellanos Agua fría por la mañana, la luna, vermeluión Puedo ser, fiel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración Era tan grande la ilusión, pero si te vas te voy a hacer Blanchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quédame a tu lado Morir en tus brazos, dulce amor, por eso yo quiero Dejar mi pasado, que vengas conmigo Morir en tus brazos, dulce amor, por eso yo quiero Morir en tus brazos, dulce amor, por eso yo quiero Puedo no cruzarme a las olimpiadas Puedo no cruzarme de sol a sol Puedo hacer tantas cosas en mi vida Por tu amor